donde quepa donde quepamos estamos estrenando la casa de la ingrid ah de verdad estamos estrenando todo esta chiquito para un comedor este cuarto esta pequeño para un comedor porque estaba grande un poquito más grande la mesa y no cabemos todos ahi esta un saludo para la cámara que estamos estrenando este cuarto muy bien amigos damos gracias esta rica yo me tengo que quitar la gorra tiene arena ya me lave y no esta caliente me estaba ayudando mi mamá ah de verdad es agua hielo no hay uno para comprobar si es verdad muchachos yo voy a agarrar una tortilla no hay vaso que es eso? me quedé chibiado bueno de aqui se arrancó de temprano estamos aqui ya con toda la gente como les comenté la unica persona que no esta disponible hoy es Mayer para mañana vamos a estar aqui si entonces lo comento porque siempre pregunta a la gente por si acaso lo aclaramos de una vez listos? carraculito ojito no va a probarlo ni se siente por que? por el en la frente no porque no esta muy frio ya pinta ya pinta tenga cuidado con este chismol porque pica mucha pica muy bien aproximadamente nos vamos a estar con unas 20 bolsas de cemento el trabajo va a quedar rústico va a quedar lo mejor ah no hay tortilla ahi viene el muñeco ahi viene el muñeco lo que pasa es que uno a veces se desvela tambien contestando los comentarios si va tambien a veces se rie en serio yo si tu yo no me estoy riendo anoche les digo mucha mañana todo va a descender temprano pero aqui a mi no temprano jamas aqui te llamé Willer eran las 5.49 yo les llamé como a las 4 si pero estaba echado en la hamaca aqui voy a echar punto yo no fui el primero que quedé aqui de cuerpo incluso Luis me llamo mentira no en serio aqui tengo la llamada el punto es de que el punto es de que ya estamos aqui muchas gracias doña Gloria por la comida gracias doña Gloria para que se mire que estamos estrenando en su casa con comida y todo ahi estamos eso mero estamos bien gracias doña Gloria por la comida vamos a desayunar y vamos a seguir entonces ahorita que que ya comencemos a chambear porque ya comenzó lo bueno y vamos a seguir ya va ahorita si ya está bien ya está bien pues ya me en suje ya está bien ya ha aguantado No, no. todo lo cargaste todo lo cargaste romperlo todo Chirigüele vamos a la caja nosotros a la mitad romperlo así para que se haga más de huevo eso merengue sacalo Chirigüele o sea que te gusta el trabajo pesado cuando es trabajo fácil Chirigüele se va para su casa que lo llamen cuando sea de jalar cemento se va adiós muchachos cae patrocito el cancillá quiere estar en una oficina no tampoco a darle un chato sin miedo que el cemento no mancha vamos Brian que se vea que no te critiquen mucho no muchachos creo que sabemos mucho para un poquito de cemento pero cuando ya estamos acarreando y toda la cosa entonces allá se va a ver que estaba muy poquito ahorita ahora lo estamos moviendo si 18 carretadas 18 carretadas de cemento de cemento así nos dijo Luis va va cargado entonces va va bien cargado no te quebraste o no no pero fue bombazo yo me sape una voz y yo se lo que debe aguantala 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 Brian truena se zafo se zafo se zafo que sea un bar vamo ahorita no vas a poder caminar hoy es la mejor vaca la mejor vaca es el que comen que pasoDR que pasó cachilla? entraste ahí duele men yo se que duele si yo me sapeo un bombazo así que era un jalón la sala es grande me voy a decir si no agarra lo tu, agarra lo de atras y que lo jale se puso amorado a ese tio a este tio agarralo 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 no tiene zapado aqui todo torcido no era una fisura como no? si me metio el pie si si yo vi no, yo me pare aqui vey pero se me esvalo el zapato el baño me asuste pese a saber que me habia caido ahi locavamos a grabar cuando estan echando agua y miramos lo que vine a grabar pero va a pararte despacio porque si no porque si es una aguantas bien, aguantas va entonces el cuentazo es de otra manera sabes cual es el problema? cuando doblas un poquito así vas a tener cuidado porque es lo mismo yo me podia parar sabes que no podia yo? recargarme acostado así y todavia no puedo si yo me recargo así vey yo ya me mejore bastante pero no le quiero hacer presion hasta que sane bien asi yo no podia hacer esto vey eso no lo podia hacer yo cuando me doble es un zafon yo me fui a chequear pero me dijeron que estaba bien que solo era un zafon yo no puedo jugar pelota mucho tiré mi pie y desde el agarre yo te digo me yo te digo me donde esta el muerto no parate cachia si no es mala onda parate y hace eso mira cachia asi esto eh? pégale al zapato a que va mala onda por la culpa ve lo he o mongael si carpent cara a de woman pegale a la pared no voy a pasar la pared lo si va? no mucha son accidentes que pasa si no tu mam dijera quiero pasara y ella no a posterle si que odor mucha no me rio mucha yo no me rio porque yo ya lo pasé ay ya duele la cosa jajaja creo que eso duele mas que una patada jajaja nada quiere uno ya ahí si duele hoy y Bryan le jala la pata ah para que le llegue el hueso si no igual si sirve a mi me tronó la otra vez a mi me lo quebró jajaja el peor vos porque yo le dejé caer todo el peso vos no pesas nada poquitos si ajajaja todavía me pego un troblón un día grabé un video me metí un charco y no me quebraba la pata otra vez con cuidado vamos a dejarlo para que no teníamos cemento entonces continuamos ya saliendo la mezcla ah si el cemento esta 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 Vamos a agarrar el agua suficiente porque como agarro la lluvia ya no... Ahí sí moringa. Es que me gustó una nexita por acá. Es que comió brincon. Chocolate, ¿eh? ¿A dónde? Ah, chocolate. ¡Chocolates! ¡Chocolates! Ahí está la marca fila, ¿ves? ¡Ah, cuatro! Cuatro carretas. Cuatro carretas. A ver si voy a aguantar. Ahí va la nena adelante Brian. ¡Vean! La nena. La fama Shaw. La Choyita. La Esperanza. Sabemos el nombre de las camionetas. ¿Estaba enojado? ¿Estaba enojado Luis? ¿Estaba enojado Luis? ¿Qué? No, ¿le para qué no sirve? No hombre. Que baja que están aquí. ¿Qué están haciendo? Un gozo. Estaban platicando. Casi estaba con la cucharita dentro. De agua. Después, ¿vale? ¡Muchas fuerzas a meter para acá! 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 ¡Muchas fuerzas a meter! De ver, no. No, la paga están meterla. Ahí está. Ahí está. Necesito que me queden. Vamos, después, le voy a entrar. Estamos esperando. Ahora estamos esperando que me queden. Salimos corriendo para allá como cuatro carretas. Y ya regresamos otra vez. Pepe. ¡Muchas fuerzas a meter! ¡Muchas fuerzas a meter! ¡Muchas fuerzas a meter! ¿La chiquitilla? No. ¿Qué pasa? No, no me he السp peleando. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Quién dijo que estuvo a ferramar que no trabajaba con la пробa? Echarria de ese carretas. Pero, si trabaja. No знаj, pero ese carretas muy agüarde. Muy agüeón. No traerás muy agüada. ¡Mini, mi, mi, mi! Uy... Dicenlo que ahí parecía puro accelerate porque ahí todos van allí a la cabeza. Si quieres carrer también tuque blanco. ¡Mmmν... y meto mi cabeza ahí ahorita vas a chida, segundo la pamacham ¿cuál te duele la Patricia? la mena la Patricia entonces aquí están los amigos ahí siempre muchas gracias a todas las personas que están apoyando con mi casa bueno con la casa de mi familia bendiciones para todos le agradezco ok don Luis dale dale con la batidora ya y esto ahí está ya casi ya ya casi ya ya chaltísimo ah sí ya cadí va, que va a tener ya el pecesito el pecesito el pecesito yo estoy frío todo está dura sin ir allí todo está dura sin ir allí ahora está mi mamá también si está haciendo Tu mamá, ¿sabes lo que va a hacer? Tu mamá, ¿sabes lo que va a hacer? No, yo creo que me iba a hacer un examen. ¿Por qué? Ahí está mi mamá, ¿qué tal? ¿Qué tal? Arreglando el pollo. Ah, sí, estaría arreglando el pollo. Para almuerzo. Para hacer un almuerzo, ¿sí? Para los trabajadores, ¿verdad? Sí, para ellos. Mira, todo junto a la izquierda, ¿no? Sí. ¿Allí? ¿Ahorita va Willy? Mira. Mira, chuchito, por favor. Vamos a ver cómo va adentro. Mira, está ahí. ¡Qué bonito! ¿Qué está quedando? Ay, vean, está quedando... ¿Está quedando bonito, Adonita? Ah, sí. ¿Sí? Ahorita hicimos vuestra forma, con la casa. Aquí con mi familia. Solo falta el repello, la pintada, el techo, las puertas y ventanas. El repello, se ve ahí primero, después el piso. ¿Verdad? Sí. ¿Por qué dice usted? No, después se va a echar otro piso. Ah, pero después se va a echar otro piso. Ah, pero después se va a echar otro piso. Ah, otro piso. Otro piso, ¿eh? Él va a hacer... Cerámica. Cerámica. Ahí es menos de 100. Entonces, sí. Ya solo lo lavan cuando termine el piso. Ajá. Sí. Pero eso va a ser después, después. Después. Hay que ahorrar para tener algo mejor, ¿verdad? Sí. Pero sí está quedando bonito el cuarto mío. Está quedando chulo. Sí, está quedando chulo. Ay, me gusta. No, yo, yo, yo. Ay, me gusta. Primero con el tema de ayuntas. Sí. Sí. Ay, me gusta la nena. Ahí va la nena. Ahí va la nena. ¡Arr! ¡Arr! Ahí va la nena. Estás quedando mera realidad, que está quedando bonito. Pero si ya no hay duro, o... Venga. Después vas a echar aquí en el baño, aquí en este cuarto también, en el siguiente cuarto, y en el tercer, y en el cuarto, y en la cocinita. Ya se hizo el pan. Ya casi vamos a terminar. Bueno, yo creo que ya el piso se puede mostrar cómo va. No se mira, tiene mucha luz. Ya casi está terminado, se va a ir cuarto por cuarto, y ahora pues antes de continuar a comer, antes de continuar a trabajar, vamos a continuar a comer. Así que todos con hambre, ¿verdad? Sí. Sí. También. Sí, tengo hambre. Sí, un montón más que comer mucho. Aunque no hemos hecho nada, pero hay que comer. Mira, todo manchadito. No, yo solo mis zapatos manchados. Mira, ven cómo están los míos, mira. No me han dado cuenta de los zapatos, mira todo manchado. Debería no sirven. ¿Está lista la chica para comer? Sí. Calidad va. Yo me manché también. Mira, mis zapatos todavía me hacen mil. Mira, el calacho trae. Sí, el calacho aquí se mantiene casi va. Bueno, el calacho. Es vecino. Es vecino, va. Ah, pero ahí está viendo por tortilla. Bueno, pues seguimos un ratito. Aquí poquito a poco. Ah, dos chocos y un vasito. Ah, o sea que el calacho es el cliente principal de aquí. Si calacho no compra aquí, se va la quebra la empresa. Si va, así parece. O sea que ya está empezando recio la venta entonces. Ah, sí. Vamos a ver qué día vamos a hacer la primera compra nosotros. No, yo no sabía si no ya hubiera comprado. Está rico. Sí, está bueno. Ahora está un día de este, a lo mejor una prueba. ¡Ay, de una vez! A ver qué tal saben, va. ¿Están buenos? Sí, va. ¿A Chile? Sí, va. Vamos a comer muchachos y al ratito seguimos. Digo, trabajando. Aota van... He oído hacen tus�拙os. Disponeramos. En todo punto estamos. En todo punto estamos. Si ya están mirando con vivión, básicamente estamosعدando. Vamos a comer en esta noche. Vamos a continuar y aoporos. Loapsegriff. Entonces. Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. Resaloy Vamos a comer. Come gente. Vamos a comer. 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 Estamos a comer нас más energía de la noche con копía te.